El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 2 de Agosto, Salmo 98. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor nuestro Dios y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, y Samuel, entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor y él los oyó. Santo es el Señor nuestro Dios. Desde la columna de nubes les hablaba y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor a nuestro Dios, póstrense ante su nombre santo, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios.